PEGI 18 Asesinos en callejones. Asesinos luchando por tronos. ¿Qué más da? Nadie es inocente. Dime cómo matar a Delilah. Si quieres salir con un pedazo de Delilah, será mejor que te prepares para dejar algo atrás. Es el mundo como debería ser. Y en él no hay lugar para ti. Voy a destruir... ...a todos los que amas. Todo lo que quieres. Oh, Protector Real. Inténtalo. Y morirás por mi mano. Pronto pondré fin a tu reinado, Delilah. En este mundo no hay sitio para monstruos como tú. Lucía. Visite la salud de jal Beatriz. Minhy de la duele. Adiós. Visualizád Trade. Fl acidicjes de cre estaba preparado. En este mundo queridos los otros. Comentense en el estado. Gracias.